Bueno, espero que le vaya muy bien, señor científico. También a ustedes. Ojalá que la venasca pronto. ¡Otra erupción! ¡Esa es! ¡Santo cielo! ¡No puede ser! ¡Esto es un sueño! ¡Es el ave traga fuego! ¿Es el ave traga fuego? Todavía sigue con vida. ¡Tenga cuidado! Es muy peligroso quedarse aquí. Vas de tener mucha hambre, ¿verdad? ¡Come! ¿No te da gusto que tu pequeño siga con vida? ¡No! ¡No! ¡Nosotros también debemos irnos! ¡Nosotros también debemos irnos! ¡Nosotros también debemos irnos! ¡Quadre! ¡Aaron! ¡Quién! ¡Nosotros también debemos irnos! ¡Exacto! ¡Oh, no! ¡Cocú y la pluma! ¡Nube! ¡Mira! ¡Son las plumas! ¡Viva! ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Con esto podremos apagar el fuego?